Hola amigos de YouTube, bienvenidos a Gamer Chapin Este es un nuevo capítulo de Zelda Ocarina of Time, capítulo 10 La Espada Maestra, iniciamos Bueno, si no recordarán el capítulo pasado fuimos a rescatar a la princesa Ruto Y conseguimos la nona de las piedras sagradas del templo Que es la piedra azul de agua Y ahora nos dirigiremos al castillo de la princesa Zelda Para ver que nos indique lo que tenemos que hacer en la siguiente misión No es importante recordarnos de los saludos que haya prometido Uno de los saludos es para Pablo Estrada Que nos comenta y pidió que lo saludaras en el capítulo Un saludo desde aquí, desde Guatemala Gracias por comentar en mi canal Otro de los que tengo para saludar es El Chapincito650 Que fue otro de los que comentó mi video y lo compartió Gracias por apoyar mi canal Y suscríbanse y que llegue a mi seguimiento Bueno, continuamos Por ejemplo Bueno, pero ahora dirigimos Hasta el castillo Hasta Jairul Como tiene el castillo de Zelda Pero por qué no es por la tierra Es más fácil para el agua Vámonos nadando todo el camino Bueno amigos, ya saben que si ustedes quieren que yo lo mencione o lo saluden en un poco de la tierra En el próximo video, saben que al compartir este video y comentar abajo que lo compartieron Los saludare en el próximo capítulo Y si eres nuevo, suscríbanse Y si eres nuevo, suscríbete Y subo videos cada poco que para Y si ya estás en Youtube y estás suscrito y llevas un Seguimiento a mi canal Te agradezco Grande por estar aquí Apoyando a este canal Bueno y ahora ya salimos de esta mazmorra Ahora dirigimos Y ahora dirigimos Los saludos Pero primero Pongamos acá el escudo Highland para llegar con lo mejor allá Para nadar con este escudo Ahí está Ya lo pasé Bueno, hoy sí dirigimos Y lo próximo que dirán aquí lo voy a narrar para que se escuche mejor Y que le entiendan más Y volvemos como cuando empezamos el primer capítulo Del sueño del Link Ahora vamos a hacerlo realidad ¡Gracias! 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 Ah, la he perdido Ven tu enano pequeñajo Debes haber visto el caballo blanco que acaba de salir De que acaba de pasar ¿En qué dirección se fue? Contéstame No me conviene decir eso Así que crees poder cuidarlos de mi Tienes agallas chico No sé, creo que sí Pobre este coche se ríe por abonos Pero sabes el porque está tan cara la vida en estos lugares ¿Quieres un trozo de mí? Vaya gracia, me gusta tu actitud Espérate de esto, te daré un escarmiento Por ser un chamaco mal creado Patético pecañajo ¿Te das cuenta con quien tratas? Soy Ganandor Y pronto soy de Raider Hyrule A todo esto me lleva a pensar Que Ganandor no llegó a matar a Link Porque sabía que él iba a abrir las puertas Al templo sagrado Por eso fue que solo lo lastimó y no lo golpeó Y esta la cara de Link Como le dice Que chingadosos aquí Yo te hice Bueno después de esa golpiza que nos dieron Vamos directo al templo sagrado Para poner las tres piedras Sin entrar En las puertas del reino sagrado Pero todo aquí adentro parece normal Como que no se hayan dado cuenta que A la familia de la real le iban siguiendo Un psicópata No puede ser que nadie le importe Y a ustedes No les importe que hayan de raptar la princesa No, sácate niño Y a ustedes no sé si no La princesa le acaban de raptar Hey niño no me hagas moscas Perdón Señora no le interesa que caigan de raptar la princesa No le interesa No le interesa Ya dirijamos de una vez No puede ser No me van a creer La peor muestra El peor noob de aquí de YouTube Iba directo Al templo Sin haber traído la ocarina Del tiempo De la princesa Zelda ¿Cómo creía yo que ella puede entrar ahí Sin poder cantar la princesa de tiempo? Es la peor que pude haber hecho Pero vaya que me di cuenta Ahorita en la salida No me di cuenta cuando estaba adentro Bueno aquí vamos a traer a la hija de Atenez Allá está la carina del tiempo El tesoro oculto de la familia real Y aquí es donde me van a enseñar la canción del tiempo Y aquí es donde me van a enseñar la canción del tiempo Al menos puedo darte la ocarina y esa melodía O sea que me dejó una Me dejó un mensaje Incluso de voz Después de haber perdido ese valioso tiempo Olvidándolo a Karina Vamos a tener que curarnos en este momento Va a poder llegar rápido Aprendiste la canción del tiempo Si, que listo soy Toca esa melodía frente al altar del templo Debes proteger el Triforce O más bien Abrirle las puertas a Ganandor Para que pueda entrar Bueno todo más Mi opinión no importa en todo esto Sigamos con el viejo Y volvemos a entrar a la ciudad Donde a nadie le importa Que la familia real la hayan raptado Todos ahí bailando Y subiendo como cuando entramos por primera vez No sé que estarán de dar vueltas No se van a marear Pero a alguien que le importa Todo más se va a ir a dormir Ocho años adentro del templo Tiempo Templo del tiempo Bueno lo bueno es que con este mod Se ve más chillero el templo ahora No se ve tan rústico Y ahora Vámonos a A velocidad Porque ya tenemos poco tiempo Para terminar este gameplay Y perdónenme que no subió gameplay en estos momentos No tenía mucho tiempo Y las tareas y los estudios Nada de solo Y abrimos las puertas Y automáticamente salen las tres piedras No siquiera las tenemos que poner nosotros Bueno eso nos va a ahorrar un poco más de tiempo Y aquí viene mi parte favorita de este videojuego cuando Link ya es adulto Porque es porque tiene más funciones para hacer con el personaje que cuando era niño Ahora dirigámoslo de una vez Veamos Slim no es esa No es esa Es que esa que Lavi dime por favor La espada maestra animal Ah la espada maestra Esa hoja Esa es la hoja lucidaria La espada maestra Bueno Terminamos con esto de una vez Vamos con la espada Pero veamos Contéblemos en un rato Ya por otro no Ah está bien pues No puede haber uno tranquilo en la espada Y aquí es donde lo congelan por 7 años Vengo que les digo Le abrimos el camino a Ganandor Es que excelente trabajo Como pensaba Tenía las llaves de la puerta del tiempo Y ven Les dije que él sabía Muy bien Muy bien Me has guiado a las puertas del reino sagrado Ato, ato, ato Si chicos Todo te lo dejo a ti Gracias Creo Y el muy hijo de su nariz Está burlando de mí Bueno Tómalo Tómalo Link Despierta Link El elegido El elegido Que ahora soy el elegido Después de ver lo que hice A Ganandor Más bien creo que soy el villano Llegamos hasta las puertas del templo sagrado Y No 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 Give No 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 uno de los ancianos, hace siglos que nosotros los sabios construimos un templo del tiempo para proteger el reino sagrado esta es la cama de los sabios dentro del templo sagrado el templo de la luz situado en el centro del reino sagrado es el último valor que los reinos agarando la espada maestra que destruye la maldad que sacaste de testar era la llave hacia el final del reino sagrado Link, no te alarmes, miras, mírate bueno aparte de que abrí las puertas al malvado que puede pasarme chale, ya crecí dígame, ya puedo hacer lo que yo quiera pues no, mientras vienes en mi casa no puedo hacer nada tienes que seguir mis reglas ah chale, entonces para que crecí la espada maestra es la hoja sagrada que los malvados nunca deberían de tener solo uno de los méritos suficientes para llevar el título el héroe del tiempo ah pues si, esperamos a ver a que hora llega pero si eres tu ah bueno ya va a la ed mayor en momentos despiertas como el héroe del tiempo bien, ¿entiendes tu destino? pues no mucho, pero digamos que así es solo para llenar requisito aunque tu sabriste la puerta del tiempo del templo era el gran rey Gerudo y las ladronas tienen el uso para entrar en él consiguió el Triforce del Templo de la Luz con su poder y su malvado poder fui irritado haciendo templos con Hyrule mi poder influye un poco incluso el rey no tan sagrado osea la cámara del templo esa en teoría tiene poder pero no para ir a la gandra y alguien que hace como oye como Link que no tiene nada de poder tiene que ir a ayudarnos mas bien les cortaron el teléfono y no pueden hacer una llamadita para ser los sabios del templo muchas tareas muchas tareas muchas tareas muchas tareas muchas gracias esta pequeña medallón tambien lo vete allá en en la terminal tal vez me dan algo tal vez me dan algo por esto de la bicha para que sea de oro recibiste el medallón de la luz pero si es de oro porque eso no le rasca y sale el puro cobre busca los 6 daños y salva a Hyrule pero yo pensé que solo con consiguiendo las 3 piedras había salvado a Hyrule mas bien no me metí en un problema mas grande templo del tiempo oye ya deja de tener que juega ahhh tu como te metiste aquí déjame jugar estamos de nuevo en el tiempo parece que ya no podrás usar alguna de las armas que usabas pero porque si el boomerang era el último que usé y eso me gustaba bastante por qué por qué si era miedo estar aquí unos solitos no me hagas muchas gracias pero creo que me estan observando ahhh hola suelta como estas no soy Zelda seguro seguro en teoría dice que el es sheik y que me va a ayudar a disque y que me va a ayudar a en todo el trayecto de mi aventura y considera a ir a los 6 templos pero en realidad solo aparece cuando termino un templo no me ayuda en nada además es Zelda disfrazado de es un sheikah bueno tenía que aprender a ser sheikah porque si Impa era un sheikah y era su lana tenía que aprender todo sobre los sheikah soy Sheikah superviviente de los sheikah uy si como es amiga Zelda y 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